¡Volando! Bola, bola, bola ¡Falta! ¡Solo el botón! ¡Alanito, jones! ¿Pero por qué no fruta la lámpara? Porque yo me voy a poner las amas para volar el niño ¡Cole, cojo! ¡Una, una! ¡Burra! te toca otra, otra que no le he mirado otra, otra, otra que crack le ves chau